Quiero llevarse dentro del planeta, fijo bro, el niño es ese, el niño es ese, no Que así te quiero, verdad, si tengo algo tan bonito por ti Yo creo que me enamoré yo de ti Lo que me está pasando a mi maldito, creo que yo te quiero a ti Pues es tan linda y tan bella, sabes que yo te amo a ti Ya creo que me sacaste, me enamoraste también a mí, ya es tan bella, ya creo que Si me veo igual y me enamoré, si yo de ti, quiero yo de ti Eres esta linda tan hermosa, creo que si te quiero igual a ti Sabes que yo te quiero, sabes que yo te amo a ti ¿Qué eres? Eres esta linda tan hermosa, creo que si te quiero igual a ti Eres esta linda tan hermosa, creo que si Yres esta linda tan hermosa, creo que si te quiero igual a ti